bueno vamos a contestar una pregunta rodrigo porque mi ex se fue con una mujer oscura con una mujer que no vibra bien con una mujer que al parecer es una mujer que no le va a ser bien bueno primero es muy difícil para los seres humanos hombres y mujeres observar que la nueva pareja de nuestro ex es una buena persona vibra bien nos cuesta porque nos cuesta porque somos seres humanos entonces cuando hay una ruptura amorosa nos bloqueamos un poco y no nos permite ver a la persona tal cual es no quizá la nueva pareja de tu ex es una muy buena mujer muy buena persona pero uno tiene la tendencia a ver que esa nueva pareja del ex no es tan buena vibra mal y esto hay que prestarle mucha atención porque suele ocurrir mucho en mi trabajo ahora supongamos por un momento que es cierto lo que decimos no que de pronto esta mujer tiene muy mala vibración es oscura ha hecho magia negra supongamos las peores cosas porque él buscaría esa experiencia bueno primero la persona busca esa experiencia porque evidentemente algo entre ustedes no ha funcionado bien si todo funcionaría bien entre ustedes hubiera funcionado la persona no buscaría la oscuridad creo que es obvia esa respuesta es difícil de ver no o sea tú puedes decirme mire rodrigo yo vibro bien soy una buena persona trabajadora honesta fiel siempre lo acompañe en las buenas las malas en la salud en la enfermedad y yo te creo y yo te creo pero eso no significa que la otra persona porque uno haya entregado el corazón en este nivel eso no significa que la otra persona va a valorarlo o va a ser feliz con nosotros podría ser que sí podría ser que no podría ser que al principio la relación era muy hermosa muy potente maravillosa y los dos estaban 100% unidos conectados pero la persona se va desconectando tú sigues 100% conectada entonces la persona se va desconectando se empieza a bloquear la relación tú te empiezas a sentir incómoda empiezas a sentir que algo no está bien empiezas a percibir que este hombre está cambiando y para mal y que todo está bloqueado no sabes cómo actuar no sabes cómo gestionar la crisis que está ocurriendo este hombre se bloquea más y a veces buscamos la polaridad distinta si estuvimos con alguien de luz a veces buscamos la oscuridad si estuvimos con alguien de oscuridad a veces buscamos alguien de luz necesitamos un contraste necesitamos una persona completamente distinta porque con la que estuvimos o con el que estuvimos fue no nos hizo bien o nosotros sentimos que no éramos felices entonces buscamos alguien distinto buscamos energéticamente otra experiencia porque estamos rechazando las energías de esa anterior pareja entonces necesitamos energías distintas y buscamos personas distintas y a veces puede ser cuando un hombre entra en crisis se separa no significa que tenga todo claro de hecho se separa porque no ha sido feliz ha habido bloqueos no ha sabido cómo resolver cómo restaurar la relación y ese hombre ese hombre que está un poco confuso y que quizás busca algo distinto otra energía otra polaridad da con una mujer con estas características y hace la prueba de esa experiencia pero las personas en este tipo de situación no saben todavía bien que quieren no saben bien que les hace bien que no les hace bien entonces es más motivado por la confusión por no tener en claro bien qué cosa uno quiere porque uno busca una polaridad distinta y empieza a experimentar una relación y si de verdad esa relación no le hace bien porque la persona es oscura y propone supongamos un modelo de relación tóxica ese hombre en algún punto se sentirá agobiado y querrá volver a escapar de esa relación así como ha escapado de la relación contigo en el escapar en el sentido de que quizás no ha luchado no ha sido sincero no ha hablado simplemente se fue sin intentarlo todo y probablemente vuelva a ser lo mismo pero las personas eligen desde su confusión desde sus estados mentales emocionales sé que no son claros porque quien en su sano juicio consciente con sabiduría después de una ruptura amorosa va a elegir un compañero una compañera oscuro que vibre mal egoísta psicopata narcisista y que trabaja la magia negra una persona que no está bien que no tiene las cosas claras o que busca algo muy distinto y al poco tiempo va a hallar que no es feliz tercer punto de este vídeo hay que dejar de compararse con las nuevas parejas de un ex porque esas comparaciones que ella es más flaca que es más gorda que la piel es más blanca que tiene más dinero que menos dinero que es más linda que es más fea que es más sexy que tiene más culo menos culo que esto que lo otro todas esas comparaciones solamente van a afectar el ego de la persona que está herida por un abandono eso no va a producir sanación o sea hay que poner la fuerza no en la fuerza la conciencia y la energía no en analizar porque él se fue con una mujer que es peor y que esa mujer es más que tú es menos que tú es esto es lo otro no hay que poner la energía en qué hago ahora con mi vida y quizá tenés que hacer un tiempo de ayuno de respecto a tu ex ayuno me refiero a no acceso a ninguna información de él no estar todo el tiempo consumiendo información de las redes sociales de tu ex sino hacer un ayuno basta de entrar a la red social lo bloqueo bloqueo whatsapp para no ver los estados porque todo eso lo que provoca es más dolor y nosotros lo que necesitamos en una situación así es gestionar el sufrimiento y el desequilibrio energético que nos está pasando que no está ocurriendo y que quizás se va a ser más grande si yo estoy diciendo él eligió una mujer oscura y como yo soy luminosa y no me elige a mí porque él eligió a ella ella es más joven eligió una mujer más joven entonces yo me siento más viejo entonces me siento que valgo menos que hay mi autoestima al piso no va a servir de nada la comparación no va a servir de nada sólo nos vamos a herir hay que poner la energía en procesos de sanación en limpiarse vos tenés este problema crees que yo te acompañe en un proceso de dos o tres meses para sacarte lo de tu mente limpiar la energía sanar los chakras sanar tu autoestima empoderarte y empezar una vida nueva acá estoy yo estoy disponible para hacer un proceso así si no quedamos atrapado en preguntar a las cartas él vuelve o no vuelve él porque está con esa mujer si es oscura lo que nosotros preguntamos tenemos que buscar respuestas sabias que nos ayuden a crecer dónde enfocar la energía no sólo preguntar por preguntar él va a ser feliz con ella lo que importa es que vos seas feliz contigo mismo contigo misma entonces las cartas de tarot hay que utilizarlas dentro de un contexto de sanación no preguntar cosas que solamente van a alimentar tu dolor porque él la elige a ella él va a ser feliz tienen sexo el sexo entre ellos es bueno es malo de qué sirve todo eso de qué sirve eso va a profundizar tu propio sufrimiento entonces hay que trabajar en procesos de sanación no alimentar más el dolor entonces hay que hacer ayuno de información de un ex hay que bloquear un poco esa puerta por el momento para fortalecerse para poner la atención y la energía en uno mismo espero que sea de utilidad esta respuesta que sea de utilidad